Vamos inmediato con información oficial, conferencia de prensa de la bancada nacionalista en la sede legislativa. Adelante. Régimen aprobado en el Congreso de la República y que ha traído también algunos cuestionamientos por algunos sectores políticos. Esta manifestación aquí en el Parlamento está encabezado por el vocero de la bancada de Gana Perú, José Gutiérrez. Es acompañado también de varios parlamentarios de este grupo de legisladores del Parlamento Nacional. Vamos a esperar en esto un poco. Escuchemos a congresista José Gutiérrez, quien va a iniciar aquí en el Parlamento. Ha tomado el uso de la palabra el congresista José Gutiérrez. Escuchemos. Agradecemos profundamente este espacio que nos da la bancada nacionalista Gana Perú. En esta mañana ha recibido la presencia y la visita de jóvenes dirigentes universitarios nucleados en el Consejo Nacional de Estudiantes del Perú. Hemos recibido la visita de los jóvenes nacionalistas del Perú. Hemos recibido la visita de independientes jóvenes del Perú. Jóvenes, de verdad jóvenes, de 18 a 24 años, que siguiendo la misma línea, no de esos viejos que aparentan jóvenes. Que en esa misma línea y consecuencia histórica que sólo el pueblo peruano tendrá que reconocer, asumiendo los postulados del futuro y habiendo respaldado la ley universitaria que hoy día ya se encuentra en marcha, en discrepancia serio de quienes dicen hoy día haber asumido las banderas de la libertad cuando más bien se oponían a la discusión de la ley universitaria, hoy día plenamente identificados, sentimos la necesidad de que gracias a ustedes ante el país ellos también quieren expresarse. razón por la cual cederemos el uso de la palabra a un joven nacionalista, al señor Pizcoya, para que pueda dar sus palabras en respuesta del respaldo a la ley 30.288. Señor Pizcoya, un fuerte voto. Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Hemos venido justamente a dar el respaldo a esta ley, porque configura una oportunidad para todos los jóvenes del país, porque a nosotros no nos cuentan cómo son las cosas, nosotros las vivimos día a día, trabajando al destajo, trabajando por planillas, por tareas en el campo, y traemos la conformidad con esta ley, porque tenemos que trabajar para que los jóvenes que no tienen propuestas, que no tienen oportunidades laborales, que están allá en la sierra, en la selva, en la zona alejada del territorio nacional, puedan insertarse al mercado laboral, puedan contar con un salario mínimo vital, que no es el tope, sino que es la base. Entonces, esta oportunidad, nosotros plenamente la hemos respaldado, y condenamos toda actitud que pretende responder a la posición de grupos minoritarios, frente a los setecientos noventa y cinco mil jóvenes que no marcharon el día de ayer, y que tienen condiciones laborales paupérrimas. No podemos negar que en la zona norte del Perú, de donde procedo, hay jóvenes que en la temporada de enero a marzo se dedican a sembrar el arroz con sueldos de dieciocho soles la tarea, y respondiéndole a una patronal, donde la patronal obtiene parte de su salario y el día fin de semana, el día sábado, que pagan la planilla, está percibiendo entre cuarenta y cinco y sesenta soles semanales. Eso no lo podemos permitir. No podemos permitir que las condiciones laborales sigan en ese ritmo. Tenemos que darle empoderamiento a la ciudadanía. La ciudadanía tiene que tener capacidad de gasto para poder capitalizar al Perú, para que el dinero de los peruanos pueda mover el mercado nacional y pueda surgir una política económica que responda a un producto nacional neto mucho más amplio, que se sustente en el trabajo y en más trabajo para más peruanos. Eso es todo. Voy a dejar en uso la palabra a Eva, del Distrito de Independencia. Señores, el día de hoy puedo decir y muchos de los jóvenes aquí presentes también pueden decir que basta ya de la explotación, basta ya de la informalidad. Este día aplaudo a toda la bancada que está a favor de esta ley porque en cuantos años y décadas ningún presidente se ha preocupado por la juventud. Ninguno. Solamente nos hacen el llamado para sus campañas presidenciales y cuando están ahí se olvidan de nosotros. Señores, tomemos conciencia. Esta ley va a amparar la formalidad. Basta ya de aquellos empresarios que nos abusan de nosotros. Todos aquí presentes trabajan, estudian. Esta ley las va a amparar. Por eso, a la bancada de oposición qué raro y qué preciso que hoy sí se preocupan por la juventud. pero ¿realmente se preocupan ellos? No. No se preocupan, señores. No nos dejamos engañar. Y hoy, aquí, les decimos que nosotros sí apoyamos la ley y que no nos vamos a dejar engañar porque no somos tontos, señores. de tal manera, vamos a ceder el uso de la palabra al Consejo Nacional de Estudiantes del Perú que sin ser siendo apolítico va a expresar su punto de vista frente a ustedes. Buenas tardes, señores, acá en el Congreso de la República. nosotros pertenecemos al Consejo Nacional de Estudiantes Universitarios del Perú y estamos acá sin ningún fin político. No pertenecemos a ninguna organización política. Nosotros venimos a respaldar lo que es esta ley ya que con esta ley se están respetando los derechos de la juventud. Va hasta ya de los intereses políticos que existen. Va hasta ya de los sindicatos que se quieren aprovechar de nosotros, los jóvenes. Nosotros venimos acá a respaldar nuevamente recalco la ley en la que ayuda a muchos jóvenes que no tienen estudios completos. A esos jóvenes que nunca se les da una oportunidad para ellos nosotros estamos acá representando como Consejo Nacional de Estudiantes. Señores, por favor, nosotros acá con esta ley acá en mano con esta ley y el proyecto de ley nosotros invitamos a todos los jóvenes para informarnos mejor. El Congreso de la República en su página web abre a todos la información a todos los peruanos a todos los jóvenes. Es por ello que por la desinformación causan violencia. Somos testigos del día de ayer a pobres vendedores a pobres trabajadores que son explotados ¿qué están haciendo? Por favor, tampoco queremos hacer un llamado porque nosotros tenemos voz y no queremos que otras personas políticos de tercera edad hablen por nosotros. Ya estamos cansados de eso, señores políticos. Y un llamado también a nuestros expresidentes que por favor así como se suben a un caballo a querer ganar así nos va a votar a nosotros la juventud. por eso queremos invitar a todos nosotros a toda la juventud a que estén bien informados y a respaldar esa ley que nos favorece a todos nosotros. Gracias. Como ya lo dijo a mis compañeros que quede bien claro que nosotros venimos en representación del Consejo Nacional de Estudiantes. Nosotros nos hemos reunido para nosotros evaluar esta ley y esta ley señores si ustedes se ponen a pensar es para las personas que no tienen experiencia para los jóvenes que no tienen ningún tipo de vínculo laboral a esas personas que están explotadas a mí me apena mucho ver que congresistas de provincia donde el grado de informalidad es grande vengan a defender una norma que para ellos es muy beneficiosa. Señores irse a los conos o a los lugares aquí nomás muy cerca se puede ver la informalidad y donde no gozan de ningún tipo de derecho estamos cansados que vengan representantes juveniles direccionados por políticos ya nos hemos enfrentado muchos de ellos en años anteriores por la ley universitaria por eso se huyen por eso escapan porque no tienen una comprobación que los hemos invitado de cara a cara porque saben que van a perder porque nosotros venimos acá a dar propuestas venimos acá a dar argumentos nosotros no somos unas personas que solamente queremos hacer política no señores somos el consejo nacional de estudiantes y estamos en total de acuerdo con esta ley para que no se siga explotando la juventud para que no se siga explotando los jóvenes ahora se parte de un mínimo señores no es que se va a pagar ese mínimo y por favor me invito a toda la juventud a que se informe me invito a toda la juventud a que vea mejor esta propuesta ya en las redes señores se ha visto que ha habido una convocatoria de más de 65 mil personas que iban a ir a la marcha ¿cuántos fueron? dos mil ¿quiénes fueron? muchos de ellos decapuchados causando destrozos daños a la propiedad pública a la propiedad privada entonces ¿de qué estamos hablando señores? nosotros venimos con propuestas venimos estudiando la ley y nos vamos a quedar con el apoyo hacia esa nueva ley y espero que los congresistas direccionados y los que están haciendo politiquería que piensen un poco más en el beneficio de la juventud gracias señores de la prensa y él va a hacer uso de la palabra Jessica que es una dirigenta de la zona de los conos que no han sido escuchados de los que no tienen la oportunidad de un trabajo formal con usted Jessica buenas tardes con todos vengo aquí personalmente a felicitarles aquellos aquellas personas que se han preocupado y han tenido la iniciativa de crear una ley en favor a todos los jóvenes informales se los digo yo personalmente que soy una he sido una trabajadora informal y que no he tenido ningún derecho y rechazo a aquellos políticos que en vez de encaminar un proyecto para una mejora de todos los jóvenes vienen aquí a poner barreras y no piensan en aquellos jóvenes que como yo han trabajado informalmente vendiendo jugo vendiendo caldo y no he tenido ningún derecho que ahora a lo menos alguien se preocupa por darme un derecho a mí y a muchos jóvenes que trabajamos en la calle vienen a decir que ellos estén haciendo algo malo yo no vengo aquí pagada por ningún político así como un joven me dijo que ustedes están viniendo pagadas no vengo pagada vengo ¿por qué? porque quiero defender a todos aquellos jóvenes que como yo en algún momento han tenido un trabajo y ningún beneficio y no voy a invocar a los demás jóvenes a que vengan aquí a hacer protestas voy a invocar a esos jóvenes a que vengan aquí a proponer en qué se puede cambiar estas leyes en qué se puede mejorar porque sí hay cosas que hay que mejorar pero que vengan aquí a decirlo y hablar con aquellos políticos que lo están creando a decir ¿sabes qué señor? yo quiero que tú cambies esto en favor a mi persona no en favor a los que vienen aquí conterno y vienen a sentarse y a trabajar en un trabajo en una oficina yo vengo del trabajo informal y lo sufro en carne propia no tengo ningún beneficio y me parece muy grato que haya personas que piensen en los jóvenes como yo vengo del anexo 8 de Jicamarca donde muchos jóvenes como yo al igual que yo trabajan de esta manera también hará uso de la palabra un dirigente de los trabajadores de Gamara por favor muy buenas tardes muy buenas tardes a todos y realmente estoy indignado de que ya esté cansado que siempre la ley se manipula a su gusto yo he trabajado 10 años en Gamara y nunca y nunca me han dado un beneficio siempre he trabajado de muy pequeño y hoy se da la oportunidad de que yo voy a recibir un beneficio a mi persona y más hablo por mis compañeros porque ella también trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche y más hoy se los quiere quitar y les digo basta basta de esta informalidad nosotros hemos venido a judiar a protestar a decirles que queremos nuestros derechos queremos que se nos cumplan nuestro deseo para poder llevar un pan a nuestra casa gracias es todo y yo para llegar también las palabras de un joven dirigente buenas tardes pertenezco al consejo nacional de estudiantes el consejo nacional de estudiantes somos un grupo de jóvenes voluntarios universitarios los cuales buscamos canales de información en todo caso deslindamos algún nexo con alguna bancada o dirigentes bueno en primer lugar lo que buscamos es la información ahora hoy en día el 9.2% de la PEA mejor dicho 231.000 jóvenes de 2 millones y medio de jóvenes entre los 18 y 24 años son desempleados son jóvenes entre 18 y 24 años que no tienen alguna experiencia laboral son jóvenes que no han terminado en este caso la educación secundaria en este caso la ley viene para estos jóvenes que no han terminado la ley necesitamos en este caso de la ley de los 20 lesiones que no han terminado en este caso de la ley